Sacatecano Sacatecano el amigo, alegre de corazón Le gusta mucho el rodeo, los caballos su pasión Quiere su pueblo querido, hace tiempo lo dejó A los Estados Unidos, el muy joven emigró De la torre su apellido, honrado y trabajador Agustín lleva por nombre, su madre se lo escogió De botas y de secanas, siempre lo miran vestido A quien respeta el respeta, es amigo del amigo Y con orgullo lo dice, soy del rancho El Molino Hasta donde se encuentre viejo batalloso, se le extraña con cariño De cabrón por donde quiera, seguido lo ven andar De California a Las Vegas, él acostumbra pasear Donde se las pinta en brinca, no le gusta mucho hablar Le gusta escuchar la banda, y el norteño también Y a su lado lo acompaña, siempre una hermosa mujer El amor de sus amores, a quien le da su querer Como extraña a su abuelo Que hace tiempo se marchó Él se encuentra en el cielo, y el recuerdo le dejó De todos esos consejos, quien él en vida le dio Él anhela con volver, a pasearse por Jerez Nunca olvidará a sus padres, ni tampoco a su querer Y no pierde la esperanza, de un día pronto volver Ya me voy, ya me despido Ya terminé de cantar Los versos de un gran amigo, que no se ha visto rajar Agustín lleva por nombre, no se les vaya a olvidar Agustín lleva por nombre, no se les va a olvidar Y no se les va a olvidar